Lecho de Muerte es un tema original de Rogelio Ávila Guzmán y José Arce, editora pendiente. Aquí en su lecho de muerte, la bendición nos ha dado, sus hijos y familiares, su cama hemos rodeado, solo nos queda esperar, lo que Dios tenga planeado. En el cuidado a sus hijos, la vida entera entregó, de lograr tantas carencias, con amor las enfrentó, con dignidad fue cargando, la cruz que Dios le asignó. Llegó el momento fatal, Dios la ha llamado a su lado, temblando cierro sus ojos, me encuentro muy destrozado, este dolor de perderla, con nada es comparado. Parado frente a su caja, mi infancia estoy recordando, con un amor infinito, ella me fue amamantando, cuando dormí entre sus brazos, mi sueño estaba velando. Ya estamos frente al panteón, donde tendré que dejarla, no ha de ser por mucho tiempo, un día vendré a acompañarla, que traigo la vida prestada, sin fecha para entregarla. Con solo un puño de tierra, la despido de este mundo, aquí se queda su cuerpo, con su misión ha cumplido, pero su espíritu ahorita, con Dios se encuentra reunido.